Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto poderles saludar. Ya fin de semanita y vamos ahora a conocer las temperaturas, ambientes y condiciones de cielo que persistirán para hoy de acuerdo al servicio meteorológico. Continuaremos con ambientes templados en Colotlán, Lagos de Moreno y Ciudad Guzmán con 22 grados la máxima por la tarde. Guadalajara mantendrá ambiente cálido con 25 grados Celsius y en el caso de Colimas y Guatlán en Puerto Vallarta serán ambientes calurosos con máximas de 27 y 31 grados Celsius. En dichas regiones, como podemos observar, predominarán condiciones de cielo mayormente soleado. Recuerden que eso intensifica aún más la sensación térmica y el calor. El pronóstico de los siguientes días, sábado, domingo, cielos soleados, lunes despejado a medio nublado y las temperaturas para la tarde del sábado serán cálidas. Sin embargo, para el domingo y el lunes, las temperaturas se tornarán calurosas. Así es que bueno, ya lo saben, están informados acerca del pronóstico meteorológico. Tomen sus precauciones, pero sigan pasando un excelente día. Continuamos con más información en las noticias, pero antes yo les mando un beso.